Mirá lo que es este disco, están muertos de facha los chicos, digo, quiero que lo sepan, me arruinaron, ¿no? Me mataron mal, es que vengo remando, remando, llegan ustedes, me cagaron la vida, chiquitina, quiero que lo sepan, ¿eh? ¿Vos cantás? ¿Eh? ¿Vos cantás? Yo canto. Y entonces, ¿y estás para ser el cuarto integrante? Dejame un cachito acá, dale, sí, te guste, chicas. ¿Ya tenés una campera de cuero? ¿Volta la campera de cuero? ¿Volta la campera de cuero, por favor? ¿Tengo campera? Claro, sí, vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo bien. Una vez quiero, ahí está. ¿Esta de ustedes también? No, ¿qué no me va a entrar, eh? Me encanta, me importa. No, no, ¿por qué me va a quedar chica, no? En pedo, dejame el... Igual estamos todos haciendo fuerza con la ropa. Ahí está. Bueno, no, no corren, dicen... Pero mirá, no, pero mirá. El cuarto elemento, el cuarto elemento. Ahí está, y tapo acá. Yo no estoy en la tapa, en la contra tapa. Qué alegría tenerlo. Feliz de tenerlo aquí. Muchísimas gracias, qué lindo recibimiento. Muchísimas gracias. Bueno, ¿vienen promocionando el disco? Exactamente, bueno, venimos ya hace dos días que estamos aquí en Montevideo y, bueno, sorprendiéndonos con el lindo cariño del recibimiento. Que ya han estado también participando del Festival del Lago, han estado en... Sí, exactamente. Hay un montón de personas ovacionándolo. ¿Cuánta gente? Sonido había ocho mil personas. Dijimos, ¿cuánta gente va a venir hoy? Por favor, a todos. Veinte mil, claro. Estuvimos en Minas también el año anterior. Pero, sí, bueno, todos los festivales que hemos estado aquí, multitudinarios. Nos llevamos sorpresas porque decimos, guau. Es que es precioso lo que son las movidas que hay en los festivales del interior del país y calculo que también en Argentina. La cantidad de gente que mueve el folclore y lo que son. Es una fiesta total y por momentos también pasa por climas muy románticos. La gente está sentadita, como en las sillitas. En las sillitas. En la playa. Es hermoso. ¿Cómo se vive desde el escenario? Y tal vez pasa también que en las grandes ciudades no se termina de enterar que eso pasa. Claro. Lamentablemente. Pero, bueno, es parte también del folclore, del hecho de tener esta variedad de formas y de formas de interpretar y de sentir la música que pasa absolutamente en todos lados. Chiquilines, para los que no los conocen, perdón, Buca, cuéntenle cuál es su estilo, hace cuánto que trabajan. Nosotros somos destino San Javier. Hijos y herederos del trío San Javier. Nuestros padres. Nosotros somos hermanos con Bruno, primos hermanos con Franco, así que todo en familia desde muy pequeños. Y la música desde toda la vida. Toda la vida. Desde muy pequeños acompañamos a nuestros padres, a las giras, a todos los conciertos. Toda su vida la vivimos prácticamente también nosotros aprendiendo muchísimo de ellos y sobre todo amando la música. Hace más o menos dos años, tres, ¿estamos juntos? Hace dos años. Dos años decidimos formar el grupo porque había un montón de canciones que sentíamos que no podían quedar huérfanas y sentimos nosotros la necesidad de poder expresarla a la gente de esas canciones que nos dejaron tan lindas como legado. Y por sobre todas las cosas darle el tinte de ustedes, ¿no? Porque obviamente me da la impresión de que lo tiene. Ya escuchamos un pedacito de ellos y está, por favor. Eso es lo más emocionante por haberla escuchado tantos años por nuestros padres. Ahora estar nosotros en ese lugar nos emociona. Y es una responsabilidad también, ¿no? Sí, 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 la verdad que sí. Y la llevamos con mucho cariño porque nosotros disfrutábamos muchísimo de verlos y de seguirlos a ellos. Bueno, como te digo, estábamos ahí viéndolos y ahora arriba nosotros. Y ese cariño lo han trasladado la gente a nosotros. Y sus padres, sus familiares, ¿los escuchan? ¿Qué han dicho de su trabajo? Están contentos. Se critican mucho. ¿Só muy criticadas? Nosotros hacíamos esto. Aprovechen. Aprovechen que los tienen en medio de viejo. Digo, aprovechen para decir lo que te ha dicho. Está buena también su visión y tener ese espejo también para ver si reflejados y aprender también. Tienen como un camino ya hecho que está buenísimo. Súper importante. Aparte, todo lo que hacemos lo aprendimos de ellos. ¿Y qué recuerdan de esas giras cuando iban con sus padres? ¡Uh, tantas cosas! No sé si pueden contar. Recuerdos como, por ejemplo, la parte gastronómica siempre fue muy fuerte, ¿no? El hecho, por ejemplo, de comer locro en enero. ¿No? Un 5 de enero comiendo locro con pelo de chancho, ¿viste? Esa cosa que uno lo suda hasta marzo. Así que, pero bueno, las comidas típicas. Nosotros los tres somos nacidos en la provincia de Tucumán. Así que más allá de que de chicos vivimos en Buenos Aires, siempre llevamos el sentido también la provincia. Provincialidad. Y de muy chicos, nuestros padres nos hacían subir al escenario para cantar con ellos una canción. Nos invitaban. Y hoy tenemos la suerte y la posibilidad de poder hacerlo también nosotros con nuestro padre. Lo invitamos a cantar una canción con nosotros y devolvemos un poco esa gentileza por todo lo que aprendimos de ellos. ¿Y qué encanto tiene el folclore que se despega de otros ritmos, por ejemplo, a su entender? Yo no sé si tanto es el folclore en el caso nuestro, ¿no? Que tengo un encanto particular. Sí, las canciones con las que uno convivió toda la vida. Eso creo que es un poco más. Son canciones con las que en determinado momento de la vida uno quiere alejarse porque tiene esa rebeldía, ¿no? Depende de la edad y los momentos que va pasando. Uno se quiere alejar y de repente, como el tango que uno recién lo reconoce pasando los, no sé, 20 y pico o 30, estas canciones vuelven a nosotros con un sentido totalmente distinto. Renovados, pero removiendo cosas muy, muy profundas de adentro. Claro, y con una etiqueta que no tienen fecha de vencimiento, me da la impresión. Claro, totalmente son atemporales. Hay canciones que pasan ahí, que las podés seguir escuchando y las vas a escuchar dentro de 20 o 30 años y te van a seguir moviendo porque son increíbles, ¿no? Y las versiones pueden ser parecidas, mejores, peores, pero la esencia de la canción sigue emocionando. Tú decías recién de esos festivales que a veces en la ciudad o en las capitales no llega o se desconoce mucho, pero también le gusta a toda la gente del interior tener algo propio, algo de esto es nuestro, se lleva con más orgullo, ¿no? Totalmente, es como una bandera y eso se celebra muchísimo porque de repente vas a un lugar y decimos, bueno, acá tenemos el primer festival de la Argentina, el primero, el primero fue nuestro. Entonces, o sea, esa... Hay como seis que fueron los primeros. El festival del cabrito, ¿cuántos fuimos? Diez, o sea, este es el festival del cabrito, pero fuimos otro. Así, pero esa bandera es muy importante y sobre todo porque todo el pueblo y toda la ciudad hay una revolución enorme por ese festival, o sea, todo se transforma y es algo muy lindo que nosotros podamos ser parte de esa fiesta también para la gente. Divino. En el disco que vamos a estar encontrando entonces, ¿qué temas? El disco nuevo tiene un poquito de todo. Bueno, ese es el disco anterior, ahora ya estamos preparando el segundo disco. Este disco tiene los grandes éxitos del Tiro San Javier. Algunas canciones que hayan sido compuestas por ellos, pero no las cantaban ellos, como es el caso de ¿Por qué será? o el caso de Se me hace huita la boca, que es un éxito del Puma Rodríguez. Y bueno, era la composición de Pedro Fabini, el papá de Franco, y nosotros hicimos una versión totalmente diferente. Y ahora el disco nuevo que estamos preparando tiene un poquito de todo. También algunos éxitos, pero ya empiezan a emergir algunas composiciones nuestras, que ahí hay algunas muy poquitas. Pero va dentro del estilo también. Sí, no nos vamos a ir del estilo, por ahora no queremos salir de lo que es el folclore medio melódico, lo que hacían nuestros padres también. Es amplio, ¿no? Sí, sí, claro, obviamente. Lo que hacían ya de por sí nuestros padres en el año 80 y todo era muy amplio, muy melódico, mezclado lo folclórico. Así que gracias a Dios tenemos el abanico para elegir, ¿no? Totalmente. Están presentando el disco, pero se van a presentar en algún momento nuevamente en nuestro país. Tenemos muchísimas ganas. Antes del fin de año seguramente. Así que seguramente vamos a estar aquí contándoles qué vamos precisas. Buenísimo. ¿Podemos escucharlos ahora? ¿Y qué vamos a escuchar? ¿Algún tema? Ah, bueno. Me encanta el clima. Sí, bien, también. Somos cinco, ¿eh? Nosotros lo sumamos a Maestro Giorgini también. Yo ya estoy. Hay lugar, hay lugar. Y bueno, esta es una canción compuesta por el padre de Franco, llamada Te Vengo a Preguntar, junto con el Chango Nieto. Es una de las canciones más románticas que tenemos. Buenísimo. ¿Nos invitamos a que se canta acá? Como quieran, ¿eh? Sientas en cómodo, dale. Donde ustedes quieran, pueden pasar ahí a cantar. Te vengo a preguntar ¿A dónde está mi amor? ¿Qué hiciste con mis besos? Te vengo a preguntar ¿Por qué mi corazón te siente ya tan lejos? Si cuando te encontré Jugando con mi piel Soñamos mil veranos ¿A dónde está por Dios Aquel eterno amor Que tanto me has jurado? ¿A dónde, a dónde, a dónde, a dónde, a dónde, a tu amor, buscando primaveras? Si aquí quedó Quedó mi corazón Dolido por la espera Dolido por la espera ¿A dónde irás? Te vengo a preguntar Si hay alguien que te quiera Con el amor Que alguna vez te di Y que ya no tendrás Y que ya no tendrás Te vengo a preguntar ¿A dónde está mi amor? ¿Qué hiciste con mis besos? Te vengo a preguntar Te vengo a preguntar ¿Por qué mi corazón te siente ya tan lejos? Si cuando te encontré Juramos no volver Jamás a separarnos ¿A dónde está por Dios Aquel eterno amor Que tanto me has jurado? ¿A dónde fue Adión ¿A dónde, a dónde, Joel, a dónde, a dumbo Buscando primaveras? Si aquí Quedó Quedó mi corazón Dolido por la espera ¿A dónde irás? Te vengo a preguntar Si hay alguien, que te quiera Con el amor Que alguna vez te di Y que ya no tendrás Hablando de las canciones Que son atemporales Hay esta canción Que nunca Cumplís 15 años Y no va a haber otra canción No habrá ninguna igual Ninguna nunca Escucharemos de nuevo Como decimos La mejor edad de la mujer No es cuando cumple 15 años Sino que es siempre Será tal vez Tu día más deseado Una ilusión Y el sueño más amado Te sentirás una mujer Y aún eres niña Y en este día Vivirá deprisa A ver todos, ¿eh? Estrenarás tu juventud Por eso que temblarás Al presentir un beso Y bailarás con ese chico Que te mira Y empezarás a descubrir Y empezarás a descubrir Quince primaveras Tienes que cumplir ¡Eso! ¡Eso! Quince flores nuevas Que te harán feliz ¡Eso es! ¡Eso es! Quince primaveras Quince flores nuevas Y una vida entera Y una vida entera Por vivir ¡Eso es! Quince primaveras Tienes que cumplir ¡Eso es! Quince flores nuevas Que te harán feliz ¡Eso es! Quince primaveras Quince flores nuevas Y una vida entera Por vivir Te encontrarás Te encontrarás Con tu mejor Amiga Y brindarás Con toda tu Familia Y cuando apoyes Tu cabeza en la almohada Despertarás Siendo mujer Mañana No entenderás Los celos de Tu pai Ni la razón Donde el llanto de Tu madre Y cuando apagues Quince velas encendidas Comprenderás Que aún te quieren Niña ¡Eso es! ¡Eso es! Quince primaveras Tienes que cumplir ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Quince flores nuevas Que te harán feliz ¡Eso es! ¡Eso es! Quince primaveras Quince flores nuevas Y una vida entera Por vivir Quince primaveras Tienes que cumplir ¡Eso es! ¡Eso es! Quince flores nuevas Que te harán feliz ¡Eso es! Quince primaveras Quince flores nuevas Y una vida entera Por vivir ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Bravo! ¡Qué bueno! ¡Qué lindo! ¡Qué gracias!